...a las dos partes por este acuerdo que creo que es muy interesante para ambas. Por eso, porque soy yo los protagonistas, voy a ser muy breve y luego una rueda de prensa, seguro que quieren formularles preguntas. Pero sí que me alegra recordar que en esta misma sala, de alguna manera, por la ocasión de la presentación del sello conmemorativo del Campeonato del Mundo que hemos conquistado este mismo año 2013, pudo empezar a gestarse este acuerdo que hoy presentáis la Federación Correos y la Federación. Y tengo que reconocer que es muy fácil, aunque un secretario de Estado mande mucho menos de lo que Jair os ha tratado de trasladar, es muy fácil vender el producto del deporte español. Son ya varias las federaciones a las que hemos podido poner en contacto con empresas y han cerrado acuerdos con ellas. Porque es un valor extraordinario el de estos deportistas, hombres, mujeres, de los equipos de mano mano, de otros equipos, lo que están dando a nuestra sociedad, lo que están haciendo por nuestro país, lo que enseñan y el modelo que presentan a la gente joven, es algo de un atractivo extraordinario. Yo quería fijarme, si me lo permiten, en tres pequeñas cosas. Primero, en la de buenas noticias que estamos teniendo en los últimos días, en las últimas semanas. Ayer anunciábamos que el presupuesto del que vamos a disponer para la subvención de las federaciones en este año experimenta un incremento más que significativo. Hoy presentamos este acuerdo, pero se están forjando, y estamos asistiendo a ello, muchas realidades como estas, planes que vamos a presentar en las próximas semanas, en los próximos meses, que están bajando ya, y que permiten, creo que sin este sueloquimismo, señalar que hay un cambio de tendencia ya, que lo peor de la crisis, en lo que se refiere al deporte de alto nivel, ha pasado ya, y que volvemos a entrar en un futuro esperanzador, con motivos para ello, y que seguramente, además, vamos a salir reforzados de toda esta tarea. Poder asistir hoy a esto, pues nos llena de alegría, los que trabajamos en el Consejo Superior de Deportes, porque comprobamos que el trabajo que venimos realizando, desde hace tiempo ya, da sus frutos, todas estas noticias responden, también, no solo, pero desde luego también, al trabajo que la gente, los funcionarios, los empleados del Consejo Superior de Deportes, llevan haciendo desde hace tanto tiempo. Destaco eso, y destaco también el trabajo, si nos permiten, que están haciendo las propias federaciones. Hace algo ejemplar, y estoy seguro que se citará en el futuro, en algún libro de economía, en algún curso para directivos, la respuesta que ha tenido el deporte español ante la crisis, y ante noticias que han recibido el último año, por ejemplo, que tenía que ver con las subvenciones que armadas, su reacción tan positiva, de ponerse a trabajar inmediatamente, de codo por codo, con la administración, con nosotros, con el Consejo Superior de Deportes, buscar soluciones, es lo que ha culminado en noticias, como las que me he referido, y otras muchas que estoy seguro se van a conocer en los próximos meses. Por eso, en este momento, también, trascendiendo al acto que presentamos hoy con el mal humano, me gustaría hacer un reconocimiento general para las federaciones. Y dentro de las federaciones, ya me voy a repetir una acotación más particular, creo que este acto le tendría que alegrar, y seguro que es así de una manera personal, especial, a quien lo presenta, a Javier Fernández. El trabajo que él, que los directores de comunicación de las federaciones, están realizando para poner en valor ese producto que tienen, es extraordinario. En este caso, estoy convencido de que, con lo que ha tenido que ver con la marca Guerreras, la marca Hispanos, seguramente con muy pocos medios, se ha hecho un trabajo extraordinario, que es el que, Correos, y también a su departamento de marketing comercial, ha sabido apreciar y encontrar esa situación. Pero ha requerido, primero, ese trabajo de la propia federación, de enseñar que lo que tiene es extraordinariamente valido. Hago de nuevo, si me lo permiten, de la generalización, ese trabajo lo están haciendo también todas las federaciones, creo que de una manera muy interesante, me gustaría aquí reconocerlo. Hoy, creo que salen ganando los dos, lo decía el presidente Correos, y creo que es así, el balomano es un deporte de extraordinario éxito, somos campeones del mundo, medalla olímpica, medalla, podio, también en el campeonato del mundo femenino, es un deporte, tomo pie de esta última votación que he hecho, que ha potenciado de una manera extraordinaria también el deporte femenino, valores que nuestra sociedad hoy aprecia de una manera extraordinaria, que trabaja muy bien con la base, y que en todos sus estamentos, no solo en una selección, está dando lugar a resultados extraordinarios, también en los clubes, y me gustaría trasladarla en mi felicitación a Sobal, y en definitiva, fruto del trabajo que jugadores y jugadoras de balomano están haciendo, están llevando a cabo. Acabo con el mensaje, creo que lo que hoy ocurre, es también una noticia extraordinaria para el balomano en general, el balomano está muy bien posicionado en nuestra sociedad, está muy bien valorado, hace pocos meses, aquí mismo también, teníamos una rueda de prensa, en la que asistíamos varios de los que estamos en la sala, y la que se incidía en problemas con los que transaban al balomano. Al balomano, lo decíamos entonces, confiábamos en la extraordinaria fuerza que tiene, que estamos convencidos que va a salir adelante, estamos trabajando desde allí, y con la ayuda de nuestra sociedad, con la ayuda de nuestras empresas, que saben valorar todos esos activos, estamos seguros que va a atravesar también, por esa pequeña etapa de dificultades en la que está, y va a salir también de la zona. Muchas felicidades al balomano, muchas felicidades a los correos, dice el guión que les tengo que invitar a firmar el acuerdo de patrocinio, pues creo que es el último momento. Y para ello vamos a pedir a... Gracias muy bien, para ello vamos a caer a nuestra mascota, la mascota de la relación española, el hermano, Rosca, que ya viene con la camiseta, que lucirán en tan solo dos meses, en casi tres, las guerreras, en el Campeonato del Mundo de Serbia, gracias.